¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos y aquí seguimos, nuevamente en primera plana televisión. Por el color de mi suéter es posible que no identifiquen la ideología, la posición política e incluso personal de la persona invitada. Mi suéter tiene varios colores y mi invitado de hoy pertenece a una organización política conocida, pero tiene varios colores, su tarjeta. O sea que me puse este suéter de varios colores porque aquí deben estar esos colores. Mi invitado de esta noche es Froylan Sánchez. Él es dirigente regional de UPP, Unidad Política Popular 89. Este es un partido que dirige a nivel nacional el doctor Quijada. ¿Cómo es el nombre de Quijada? Reinaldo Quijada. Reinaldo Quijada. Y a nivel del Estado, la líder visible es la exgobernadora Antonia Muñoz. Por cierto que tanto Froylan como la doctora Antonia Muñoz también pertenecen a la dirección nacional. Esto de UPP 89 es como un recordatorio, un reconocimiento al alzamiento popular de la época de Carlos Andrés Pérez. Este tema y otros temas vinculados a esta organización política lo vamos a conversar con Froylan Sánchez. Bienvenido, Froylan. Muchas gracias, Groman. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por la oportunidad de oro que me das para dirigirme al pueblo de Portuguesa. Froylan, UPP se ha dado a conocer en los últimos años. Pero yo diría que en el caso de Portuguesa se ha dado a conocer gracias a la doctora Antonia Muñoz. Podríamos decir al equipo, pero gracias a la doctora Muñoz que se hace presente en momentos electorales. Y cuando digo que se hace presente en momentos electorales, lo hago con toda la buena fe o la mala fe. Pero precisamente UPP aparece, es en épocas electorales, en el caso concreto de Portuguesa. ¿Por qué? Bueno, Groman, fíjate tú una cosa. Yo creo que los partidos políticos son figuras abstractas. Son figuras que están allí y quienes le dan forma y contenido son las personas que los integran, ¿verdad? Ahora, obviamente que la fuerza, el Estado con mayor fuerza, el UPP 89, es el Estado portuguesa por el peso político que representa Antonia Muñoz. Ahora, no es tan cierto que nosotros aparecemos solamente en épocas electorales. Yo vengo integrando el partido de épocas muy recientes. Pero venimos trabajando. Terminamos una contienda electoral el pasado 21 de noviembre y seguimos trabajando de cara a una cantidad de eventos que nosotros tenemos como propuesta para una salida democrática a esta grave crisis política, económica y social que vivimos. Hemos venido viviendo en los últimos siete, ocho años en todo lo que podemos llamar la era de Maduro. Tenemos una propuesta concreta y seguimos trabajando. Quizás no con la misma cobertura mediática y por eso que tal vez la gente piensa que no estamos haciendo nada. Pero, por ejemplo, el día de mañana tenemos una reunión con otros factores políticos de oposición donde tenemos. Estamos haciendo una planificación de cómo vamos a llevar las cosas en el 2021. Ahora, sin embargo, Froylan, para que después siga coordinando lo que está diciendo. ¿Ustedes no tienen directivas municipales? ¿No tienen estructura en los 14 municipios? No es que no haya una estructura. Nuestra estructura se fundamenta principalmente en nuestros frentes sociales. En esa unidad que está más cercana a la gente. Tenemos nuestros frentes sociales. Por ejemplo, en el caso de aquí de Banaria tenemos frentes sociales en diferentes barrios. Uno de ellos, el Frente Social Miranda, que coordina a nuestro buen amigo Carlos García. Esa es nuestra primera unidad. ¿Carlo García no es el exalcalde de Banaria? No, no, no. En absoluto. De lo malo muy poco tenemos. Entonces, fíjate tú, allí esa es nuestra primera base de estructura. Luego vienen nuestras coordinaciones parroquiales, luego vienen nuestras coordinaciones municipales y nuestra coordinación regional a nivel del Estado. Que también se divide en dos partes. Una para el cono norte, otra para el cono sur, el cual coordina este servidor. Entonces, no es que no tenemos una estructura. Sí existe una estructura. Pero los que están ahora ejerciendo las coordinaciones están a nivel de encargaduría. Porque eso forma parte también de que nuestra filosofía partidista es que las bases sean quienes constituyan esas coordinaciones tanto parroquiales y municipales. No que vamos a venir a dedo a nosotros a decinar quiénes son los coordinadores. Son nuestras bases quienes deciden quiénes son las que lo entregan. Ahora, fíjate, la líder visible es la doctora Antonia Muñoz. Como tú decías, quizás por la parte mediática, surge con mayor fuerza en épocas electorales. Partiendo de ese hecho, para que UPP 89 se mantenga en la palestra, por cualquier circunstancia, tiene que haber un evento electoral. Y ahí es donde agarra fuerza, gracias al liderazgo indiscutible de la negra Antonia. Ahora bien, para próximos eventos, ¿tendrá que ser la negra Antonia candidata a gobernador otra vez? Yo creo que... O a la Asamblea Nacional, como se quiera decir. Mira, estamos... Porque hay quienes dicen, ya va hasta Antonia. Es temporaneo nosotros decir sí o no. ¿Verdad? Estamos muy lejanos a un evento electoral. El próximo evento electoral que tenemos nosotros, aunque el presidente diga que no, pero lo establece la Constitución en el 2024, que hay unas elecciones presidenciales. Ahora, decir que la profesora Antonia Muñoz vaya o no vaya a participar, te digo, sí va a participar, quizás no como candidata, pero sí va a participar de manera activa en la búsqueda de la solución de este grave problema que vivimos todos los venezolanos. Eso sí está claro. Ahora, ¿qué hacen ustedes ahorita, en este momento? Ya tú dijiste, porque tú te has mantenido, vamos a decir, en la palestra pública, tú haces unos artículos, unos análisis, muy buenos, por cierto, a mí me llegan y publico algunos, sobre la problemática venezolana portuguesa, muy especialmente la parte económica. Pero yo insisto en la parte estructural de los 14 municipios. ¿En este momento usted no se ve su presencia en los 14 municipios? Sí, tenemos presencia. Tuvimos 14 candidatos a alcaldes. No, pero en este momento, después de las elecciones. Después de las elecciones seguimos activos y ellos siguen activos trabajando en cada comunidad. Ahora, tenemos unas propuestas que son interesantes, también hacerla de conocimiento público. Por ejemplo, mañana que tenemos una reunión con otros factores políticos, nosotros estamos llamando a una unidad de base. No de cúpulas políticas o de pequeños grupos que se reúnen, para decir, pequeños grupos que dirigen partidos políticos, que se reúnen 15 o 20 personas y se toman una foto y decimos que estamos unidos, pero nuestras bases no quieren ver eso. Las bases quieren participar en esa unidad, quieren que se les escuche. No es casual que tengamos unos altos índices de abstención. Esos índices de abstención hay que analizarlos muy bien. Y una de las razones por las que la gente no vota, no es solamente porque ha perdido la credibilidad en el sistema electoral, sino que también tenemos que reconocer que ha perdido la credibilidad en los líderes de esos partidos y en los propios partidos políticos. Pero ahí incluimos a la doctora Antonia Muñoz. Es posible. Claro. Es que tenemos que hacer... Y tenemos que tener una humildad suficiente y el político tiene que aceptar crítica. ¿Por qué crees tú que la negra Antonia no caló en esta elección? ¿Cómo que no caló? Quedó de tercera y bien lejos. Pero que te digo una cosa, Grosma. Mira, la profesora Antonia Muñoz, contra todos los ataques que hicieron, a nosotros nos inhabilitaron cuatro candidatos a alcaldes. Y logramos 33 mil y tantos votos. Estamos hablando que es un número muy importante. Estuvimos en unas elecciones saboteados internamente porque nos introdujeron algunos caballos de Troya. Aparte de eso, de cómo estuvo planteado el mismo proceso electoral donde la gente no podía votar cruzado. Tú le preguntas a la gente del municipio Sucre, por ejemplo, la gente del municipio Sucre decía nosotros queremos votar por Antonia Muñoz y queremos votar por Jovito Villegas. Pero como estaba planteado o diseñado el sistema de votación, no permitía el voto cruzado. Yo hice mucha campaña sobre eso. Mucho. Entonces, eso lo que hizo fue sesgar la intención de voto, obviamente perjudicando a los partidos minoritarios o no tan conocidos como el UPP89. Entonces, no es tan cierto decir que la profesora Antonia Muñoz perdió popularidad. ¿Ustedes tienen registro de militancia? Actualmente estamos en construcción del registro de militancia. Porque eso es importante. Obviamente. Para mantener el... Bueno, ese es Froylan Sánchez. Froylan Sánchez es el dirigente de Unidad Política Popular UPP89, partido que lidera en el Estado portuguesa la doctora Antonia Muñoz. Hay otros temas que tocar con Froylan sobre la actualidad socioeconómica, política, electoral del país, muy especialmente del Estado portuguesa. Vamos a cumplir unos compromisos comerciales y después seguimos conversando con nuestro invitado de esta noche.